En el 2024 ha entrado mucha mercadería, mercadería nueva, linda. Como siempre, como todos los años, buscamos que haya una relación entre la calidad y el precio de los productos que traemos. Este año en particular, debido a la situación que todos estamos viviendo, hemos buscado algunas opciones que se adapten mejor al bolsillo de la gente. Así que, bueno, eso obviamente los invitamos a que vengan, a que vean los productos que hemos traído. Siempre manteniendo una cierta calidad, ¿no es cierto?, para que el precio no termine siendo al final caro después a la hora de usar el producto y que no rinda, ¿no? Tenemos, bueno, mochilas de todo tipo de calidad. Tienes costos relativamente bajos, de muy buena calidad, cosa que aquel que quiera tener algo que sea un poquito más resistente lo pueda tener sin ningún problema. Tienes mochilas con carro, mochila de espalda. Hay de todo tipo, después todo lo que es cartucheras, carpetas, lápices de colores, ya sea de fibra o madera, tenés también muchas opciones y calidades. Entonces, más o menos para que te des una idea, un kit básico para empezar la escuela, puedes rondar aproximadamente en unos 15.900 pesos. ¿Un guato? 15.900. De ahí ya, bueno, vamos para arriba, de acuerdo a lo que quieran, según la cartuchera, la carpeta. Pero para empezar la escuela, con ese monto se puede empezar tranquilamente. No se bajó mucho la calidad por el hecho de bajar el precio, ¿no? O sea, tenemos los mismos productos con las mismas calidades, pero obviamente esos, los precios han subido. O sea, se han acomodado en precio, no en calidad. Lo que nosotros hemos hecho es traer algunas otras opciones, como para que la gente pueda elegir, entre precio y calidad, tenga más opciones para elegir. ¿Ha entrado algo más importado, ya que teníamos problemas con lo importado? Son muy pocas las cosas que son nacionales. Y no estamos teniendo en este momento inconvenientes con la entrada de mercadería. Ni en lo que es librería, ni en lo que es informática. Hay algunos productos puntuales que todavía está siendo un poquito complicado conseguir, sobre todo en la parte de informática. Pero en lo que es librería, básicamente, no, hay abastecimiento sin problema. Sí, 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 no hay problema. ¿Los precios subieron mucho con respecto al año pasado? Con respecto al año pasado, sí. Es mucho el aumento. Sí, es mucho el aumento. Está más o menos de la mano de lo que fue la inflación. Claro. Algunos productos más, otros menos. Pero sí, ha habido un acomodamiento de precios importante en general. Y con respecto a informática, también tenemos todo, ¿no es cierto? Lo que es cartucho, tuto para la escuela. Sí, para el inicio de temporada, que no es solo escolar, sino que es como que coincide que con el inicio de clases también las oficinas empiezan a trabajar más. Bueno, también está el tema de tribunales que vuelven de feria, entonces también eso trabajan mucho. Y ahí todo lo que es insumos, accesorios para las computadoras, las impresoras, todo eso se está consiguiendo, tenemos. Los precios incluso hasta se han ido acomodando un poco porque habían subido... Sí, en un lío los precios. No había un precio. Habían subido de una manera desmedida y se han empezado a acomodar, han empezado a bajar, se había ido mucho el Blue, ahora ya se están acomodando con el oficial. Así es que en lo que es informática, específicamente todo lo que es insumos y accesorios, estamos al contrario de lo que es librería, viendo una rebaja en los precios en muchos de los productos. Bueno, y también recordamos la gente que está en el servicio técnico. Por supuesto, sí, sí. Nosotros hacemos absolutamente todo lo que está relacionado a oficinas o a un hogar, desde lo que es la venta de la parte de informática, los muebles, librería, reparación de PC. En este momento se está trabajando mucho con lo que es, por ejemplo, el mantenimiento de impresoras. O sea, se vuelve a la escuela y es común que haya que hacer un mantenimiento a las impresoras, sobre todo, para ponerlas en condiciones para que empiecen a trabajar. Igual lo que es notebook es importante que la gente tenga en cuenta que es periódicamente, más o menos al año o dos años, de hacerle cambio de pasta térmica, un mantenimiento general del equipo para poder lograr una vida útil mayor de lo que es las notebooks, sobre todo. Así que eso sí está vigente. Los chicos en este momento están teniendo bastante trabajo, los del servicio técnico, porque, bueno, por esta razón, ¿no? Que se empiezan a traer todos los equipos para dejarlos en condiciones para empezar el año. Gracias. 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 Gracias.